Hola amigos espías del amor, tanto tiempo sin vernos como están, después del viaje, nuestra relación ha seguido, estaba un poco el temor de que nada volviera a ser igual, después de las palabras hermosas, después del momento lindo que vivimos con Kadhafi, que fuera distinto su actitud conmigo. Mi familia está recién enterándose de esto, así que bueno, espero que lo tomen de la mejor manera, que fue una decisión que yo tomé para ver si realmente Kadhafi era quien decidía ser. Los planes de futuro que tenemos con Kadhafi es que él venga el próximo año si se da todo y que venga a conocer, que se venga por un tiempo y empezar a conocernos de cero en persona. Quiero aprovechar aquí la cámara para mandarle un mensaje a él y decirle que lo amo mucho, que pronto nos veremos. Gracias espías del amor por ayudarme a encontrar el amor de mi vida y nos veremos en otra oportunidad. Chaito. Hemos sido testigos de la valentía de nuestros protagonistas al enfrentarse en dos intensos encuentros que nunca se imaginaron. La próxima semana no se pierde historias tan sorprendentes como las que acaba de ver, aquí en Espías del Amor. Buenas noches, muchas gracias por su sintonía. Un adelanto acá para el próximo capítulo de Espías del Amor. Usted tiene un hijo que se llama Cristian, ¿no es cierto? Pero está en la cárcel. Pero entonces me mintió el tema de la niña porque me dijo que su hija tiene seis meses, entonces está preso en el 2013. Ahí está, mire, mire, mire. Y esa es la cárcel. Ahí está la cárcel. Yo quiero saber si tú le mandaste plata, no sé, lo ayudaste en alguna cosa. Económicamente. Él me pidió para su hija y se quedó sin alimento la niña. Se quiso poner el mismo nombre mío porque me dice mamá. Saber que alguien que no te conoce quiere pasar el resto de su vida al lado tuyo, emociona. Hijo, yo quiero que tú le digas dónde estás tú. La verdad, sí, hijo, no mientas. No, yo estoy aquí en el Santiago. Oye, Darwin. ¿Qué? No mientas, por favor. Ya, ¿en qué parte? En la cárcel de Valparaíso. Ah, qué bueno. A ver, qué bueno es decir la verdad. ¿Dónde está acá? Quizás ahí puede estar Camila. Ahí está, ahí está, ahí está. Está como superando por el tiempo. Ahí va a entrar a la cárcel. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Generalmente usa poleras de polo y un vestón. Ahí está, Pupo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.